Hola a todos y bienvenidos a Cosas de Mar. Hoy estamos aquí en Chester, una ciudad de Inglaterra, hemos pasado la frontera galesa y nada vamos a mostrar un poquito lo que vamos encontrando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de ver esta gran catedral donde un chaval ha dado las gracias por el Fortnite, vamos a seguir explorando la ciudad. ¡Go! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, por si no se ha visto bien, que no lo sé. Ahí acaba de haber un tío que acaba de meterse por dos cuadrados con cuchillos y un círculo de fuego con los ojos vendados. Un poco de locura ahí, pero bueno, ha estado guay. Espero que se haya visto en el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, aquí tenemos la Universidad de Chester. Por si alguien tiene que venir aquí a estudiar o lo que sea, se hace un Erasmus, pues ahí la tenéis. Al lado tenéis el río, aunque no lo veis porque está todo verde, pero hay patitos. Y seguimos nuestro camino. ¡Gracias! 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 Agustos Eso que acabáis de ver, señores y señores, eran peluches de Pokémon guapísimos. Lo que pasa es que venían como desinflados y parece que ellos te lo llenan de lo de dentro o algo así y valían unas 21 con 50 libras más o menos que no es caro para lo que se le vale un peluche de ese tamaño en españa problema es que no me cabe en la maleta 10 si no me llevaba un ibi y un pikachu un pikachu no un ibi y un charmander perdón y la ropa se paga aparte creamos que valía 10 euros pero 10 euros con los 10 libras valían la ropa que tenía el ibi en el escaparate flipas que guapo chico espero que os haya gustado si así ya sabéis dejar un buen like suscribiros si no lo estáis bueno hoy ha sido un vídeo un poco más de vista y de ver cosas que de hablar pero lo dicho espero que haya gustado de unas cuantas imágenes más nos más nos vemos en el próximo vídeo chao chau